Hola, ¿todo bien al aire? Hola Radio La Zaval, soy Maxi Curcio, escritor y periodista, y te quiero contar que acabo de editar mis nuevos dos libros de rock, titulados Rock de mi vida, Crónicas melómanas del rock nacional y Crónicas melómanas del rock internacional. Quiero contarte también cómo surgen estos libros luego de un gran proceso de trabajo. A medida que me encontraba finalizando el proceso de recopilación y reescritura de textos que conformaron mi anterior aventura editorial llamada Serie Rockeros, me encontré con cuantioso material y allí miradas muy valiosas que tenían que ver con mi tránsito en el periodismo musical y mi ligazón emocional con muchas bandas y artistas que conforman la banda sonora de mi vida. Es así como se fue allanando el camino para que estos textos pudieran ser justamente revisionados y valorados bajo un proyecto diferente. Sentí la imperiosa necesidad de sacar ese material a la luz y de actualizarlo al presente. Junto con la editorial Vuelta a Casa, otorgamos a ambos libros una impronta de saga en dos volúmenes. En la presente edición encontrarán mucho material inédito que fue escrito especialmente durante el último año para darle a mi mirada sobre el rock no sólo un abordaje retrospectivo sino un fuerte testamento presente. Son libros voluminosos de aproximadamente 300 páginas cada uno que vertebran individualmente la historia del rock anglosajón y argentino desde los años 50 hasta nuestros días. Conceptualmente ambos se espejan a través de ensayos que capturan momentos claves y absolutamente subjetivos en su colección. Un puñado de bandas, músicos, canciones, discos y shows. Todos inolvidables, necesarios y trascendentales. Lo que hago es un recorrido cronológico marcado por décadas o etapas claves a través de la historia del género, en inglés y en su derivado en nuestro higiene. Es un mapa musical de mis influencias. Te diría también una posible radiografía del rock como un género musical que dinamitó sus fronteras y se convirtió en un fenómeno impostergable para comprender el siglo XX en su tesitura social y política. En rock de mi vida van a encontrar crónicas de shows en primera persona, ensayos que intentan explicar el nacimiento y la proliferación del rock, también efemérides históricas y muchísimo material fotográfico. Se incluyen semblanzas biográficas de grandes músicos, ejercicios poéticos sobre determinadas canciones y análisis de discos que han sobrevivido al paso del tiempo y son monumentos para comprender de qué hablamos cuando hablamos de rock. También pueden encontrar cuantioso material sobre libros acerca del rock que son toda una entidad aparte, así como también bandas sonoras de películas que tanto nos han maravillado. Lo complejo de este entramado que les comento implica la artesanía y el perfeccionismo total con el que trabajamos junto a Editorial Vuelta a Casa en casi un año de trabajo que demandó este proyecto tan querido en lo personal. Espero que puedan llegar a conocerlo. Y se encuentra a la venta tanto en formato papel como Enibuj en las mejores librerías de la ciudad. Allí los espero. Muchas gracias y un fuerte abrazo.